Bueno, con nosotros el expresidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías. Don Jorge, como siempre, un placer recibirlo. En un país convulsionado, ¿qué va a pasar ahora que el Tribunal Constitucional ha dicho bueno, sí, Arevalo debe ser investido el próximo 15 de enero? Hay que tener cuidado porque uno de los grandes problemas que ha tenido el país es que se ha judicializado la política. Bienvenido al club. Yo creo que allá no somos bienvenidos, allá la verdad es que somos como pioneros en esa enfermedad y es lamentable. A pesar de ese Tribunal de Naciones Unidas que fue a poner orden al sistema judicial de Guatemala. No, no es que se nos va a poner orden. Lo que estamos viviendo hoy es precisamente los absurdos que ellos llegaron a cometer. Es decir, en Guatemala el sistema de partidos políticos y electoral tenía un régimen y por eso se creó el Tribunal Supremo Electoral. Yo fui presidente del Consejo de Estado cuando nos hizo esa ley. Y le dimos esa característica para mantener el sistema electoral lejos de la mano del Ejecutivo. Pero llegó este señor Iván Velásquez, llegó esta señora Telmaldana y ellos empezaron desde las fiscalías a ingerir, a meterse en el sistema electoral y ahí es donde sale este partido Sevilla. La primera candidata de este partido Sevilla fue Telmaldana. Entonces ellos con una presión de la embajada norteamericana muy grande hicieron la reforma electoral y le meten al sistema electoral y de partidos políticos un componente de la legislación normal. Y entonces ahí se abrió totalmente la puerta para que ese campo jurídico, ese campo pseudo-legal fuera un patio de lucha política. Y entonces imagínese usted que este Tribunal Supremo Electoral es contratado, se lo pongo así, por intereses bien mezquinos para muchas cosas. Primero, para organizar un escenario político. Eliminan partidos que estaban en la contienda, quitan candidatos que estaban en la contienda y organizan como ellos y sus jefes mandatarios y corruptos dirigentes les daban plata. Y entonces ahí ya participaron una cantidad de organizaciones. Ahora, una pregunta, presidente. Usted es guatemalteco, usted fue presidente. Usted, obviamente tiene un conocimiento de Guatemala íntimo que no tenemos nosotros, solo que estudiamos Guatemala por lo que está ocurriendo. A ver, en la administración de Morales y en la administración de esta actual, ¿se ha incrementado o no se han incrementado los niveles de corrupción en el Estado? Y dos, la estructura de poder, y usted lo vivió porque usted fue presidente en Guatemala, es una estructura de poder muy cerrada, es la estructura de poder. Y esta mañana, cuando usted llegó aquí y nos dijo que la corte, no importa lo que ella dice o la corte, usted no cree que Arevalo llegue a ser presidente. O sea, la pregunta es, ¿quién es Arevalo? Yo, yo, en primer lugar, yo no le puedo contestar la pregunta quién es Arevalo. ¿De dónde viene? Bueno, es hijo de Juan José Arevalo. El vicepresidente. El vicepresidente de Guatemala. Pero él nunca se le había conocido, yo nunca lo había conocido a él, nunca. El día que él aparece ahí puesto en la segunda posición, yo pregunto, bueno, ¿y este quién es? El Correa de Noveno, por ahí. Sí, era diputado. Era 9 y Correa de Noveno. No, era diputado, pero nunca, yo no creo que el tipo haya levantado la mano para dar una opinión en el Congreso. Entonces, usted es político, usted sabe que nadie va a ir a votar por un desconocido. Y la prueba es que solo gana una de las trescientas y pico de alcaldías en el país y resulta con un caudal de votos que nadie podía explicar, nunca apareció en las encuestas. Naturalmente, cuando ya ahora se viene y se averigua todo, el fraude fue descomunal. Pero, ¿ah, hubo un fraude? ¿Realmente Bernardo Arevalo en esta segunda vuelta hubo un fraude? Totalmente. Pero eso contradice lo que dicen los organismos internacionales de la Unión Europea, los observadores de la OEA, los observadores norteamericanos, la prensa internacional. Pero usted sabe que, como decimos en Guatemala, es la chaira, es decir, son estos progres que lo que quieren es meter presidentes progres. Ahora, ¿qué ha pasado en Guatemala? O sea, Arevalo es progresista. Ah, sí. Él es así y mentiroso. Así que, ahora, ya se le ha excluido. O sea, ¿usted lo considera un presidente de izquierda? Bueno, mire, antes, en nuestros tiempos, la izquierda era la que peleaba por el pueblo, la que tenía toda una conciencia proletaria. Bueno, esto ya no. Usted a uno de estos no les puede hablar de esas cosas porque ni la entiende. Esto ya hábleles del aborto, hábleles de los homosexos. ¿Te metas definiendo a Maduro o a Arevalo? A la calle, a mí. Es que esa es la fatalidad. Es decir, el medio ideológico ha tomado un giro tan raro. Es decir... Sí, que no se sabe exactamente... Yo, por ejemplo, ya si me dicen de izquierda, yo me pongo a la defensiva. ¿De acuerdo? Porque uno nunca sabe. No, antes uno, yo con la izquierda profunda de mi país me comunico todos los días. Hay gente que fue incluso a las armas. Ah, pero César, que hoy está preso y es mi hermano de los comandantes guerrilleros más fuertes de Guatemala. Creo que lo traje aquí una vez. Yo me comunico con todos ellos y mantengo una excelente relación, pero hay gente pensante. Que estamos en bandos diferentes, correcto. Pero ¿quién es el patrocinador de Arevalo que puede llevar un hombre con esas cualidades a la presidencia del país más grande de América Central? Dionisio Gutiérrez, que es... Yo escribí un libro para que el país entendiera lo que era el estado profundo en Guatemala, que se llama La Guayaba Tiene Dueño. Un doño. En donde yo lo que hice fue bajarle la careta a todos estos que dicen que no son políticos. Dionisio Gutiérrez pertenece a las familias más ricas de él. Sí, sí, sí. Él... La verdad es que hay gente más rica, pero no con disposición de gastar lo que él gasta. Es decir... Él no es el que habla en el NTV, ¿no? Ese es el que es. Él tiene un poder y democracia. Sí, pero eso es decir... Por ejemplo, mucha gente puede decir, él habla ahí, pero lo que él dice no tiene nada que ver con lo que él hace. Él ha sido el gran desestabilizador del sistema político y ha sido el gran corruptor del sistema político en Guatemala. Y un corruptor malicioso. Ahora, presidente, en términos generales, cuando uno habla de Centroamérica, hay una tendencia a hablar del Triángulo Norte, refiriéndose particularmente a Guatemala, a Honduras y a El Salvador, por el factor de droga que se da en el área esa. ¿Su opinión sobre esa calificación del Triángulo Norte? Mire, solo déjeme terminar una cosa. La resolución que tira ayer, la Corte Suprema de Justicia dice, debe tomar posesión, pero no debe parar la investigación judicial que se está haciendo. Sí, así dice. Entonces, es un gallo gallina. Para mí, la interpretación política mía es, esto lo están haciendo para tranquilizar a todos los diputados que fueron electos y a todos los alcaldes que fueron electos. Mientras se termina de dirimir el problema penal a que están sometidos los diputados. ¿Usted no cree que llegue? ¿Usted no cree que Arevalo llegue? Yo creo que así como están las cosas, es difícil. Porque es cierto lo que dice el presidente. En la resolución, usted puede ver la resolución en las cadenas de la BBC, la puede ver en los periódicos internacionales, en la vanguardia de México. La internet ya está puesta a la resolución del Tribunal Supremo Constitucional. Es exactamente lo que dice el presidente. Hay un párrafo en la que explícitamente todo esto, dice así, sin menosprecio o sin menoscabo, a que continúen las investigaciones criminales. Es que mire, digamos aquí se dice que están queriendo obstaculizar la llegada al poder. Y no, lo que se está haciendo es que se abrió una investigación a la cual el Estado guatemalteco tiene derecho para determinar primero si es cierto lo de las 8 mil firmas falsas, que está ya súper... Ahora, presidente, no es cierto que constitucionalmente el poder del Ministerio Público no es el que está llamado a decir quién es legalmente presidente, es el Tribunal Supremo Electoral. No, 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 no. Es que es lo que yo le digo. Él tiene que levantarle la inmunidad al Tribunal Supremo Electoral. Es que lo que sucede es que el hecho que usted participe en un proceso electoral no le da impunidad. Si usted participa en un proceso electoral, pero usted comete un delito, usted está sujeto al derecho penal. No, entonces ellos dicen que ellos son candidatos que... No me da impunidad, pero sí tengo fuero electoral. Ah, existe el fuero. Pero el fuero electoral termina y se le puede levantar. Sí, pero la corte no lo levantó al caso del presidente. No, no es que permítame, en Guatemala eso es un... Solo se lo levantó ni siquiera a Blanca Alfaro, que también tiene fuero. No, no, pero es una cosa. A Blanca Alfaro no se lo levantaron porque los contratos fraudulentos de 148 millones de quetzales, 24 millones de dólares, que no pueden explicar a dónde fueron. Ella no firmó porque no estaba. Entonces ella metió un amparo y dijo, a mí no me metan en eso. Pero ella definitivamente participó en una serie de decisiones. Entonces ella se quitó de eso. Pero no quiere decir que ella sea un angelito ni que la van a proteger. ¿Cuál es su pronóstico, presidente, con respecto a lo que va a pasar? Mi pronóstico es, conociendo a mi pueblo, los guatemaltecos somos un pueblo que estamos acostumbrados a pelear. No es un pueblo dócil. Y nos viene hasta cierto punto por nuestro ancestro maya. Los mayas terminaron por los pleitos en que anduvieron medio mimo. Y eso nos lo heredaron. La conquista no hubiera sido posible en Guatemala si no hubiera habido el pleito que había entre cachiqueles y quichés. Bueno, pues obviamente nosotros no hemos podido salir de esto. Ni en los 500 años que llevamos de cultura criolla no hemos podido. Entonces, en Guatemala no. No, mire, acuérdese que la primera guerrilla en América Latina fue la guatemalteca. Y fue de las últimas en terminarse. Es decir, esos somos los guatemaltecos. Pueblo, no crea usted. Ahorita se ve una como apatía. Ya como, ah, que pase lo que pase. Pero en el fondo hay fuerza. ¿Por qué piensa usted que va a pasar? Mire, yo creo que van a tomar posesión las alcaldías. Van a tomar posesión los diputados. Van a, yo no sé si la gente del Parlacén vaya a tomar posesión. Están atados al lado. ¿Y Arevalo? Ah, yo ahí sí es donde. Exactamente en un mes. ¿Ah? En un mes. En un mes, sí. Pero ahorita, digamos, hay mucha tela que cortar en eso. En primer lugar, ya hay una conciencia nacional de que el partido es fraudulento. Semilla. Eso sí, porque, es decir, contra esos... Pero la OEA ha levantado la carta democrática. No, 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 entendamos que la OEA y la carabina de Ambrosio andan ahí, juntitas. La verdad, porque, ¿qué es la OEA? Mire, yo fui presidente de la Comisión Interamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la OEA. En aquel tiempo, había un programa de Educación, Ciencia y Cultura que era como lo que le daba importancia a la OEA. De antemano, ya se sabía que la OEA ande metía la mano políticamente en la regada. Cuando se vino el caso de Malvinas, ahí fue como el golpe mortal. Ahora, supóngase que Arevalo Nozo asume la presidencia. ¿Qué va a pasar? Ah, eso sí que... Ahí sí que hay que consultarle a alguien. Usted, porque ahí... Mire, le voy a decir qué es la tristeza en mi país. La tristeza en mi país es que la política se ha vuelto política de mafias. Lo que es el crimen organizado, lo que es el narcotráfico, lo que es los intereses nacionales de los grandes monopolios y las burocracias son las que han manejado la política. Aquí todavía tenemos en Panamá partidos políticos que representan algo. En Guatemala, nada. El partido político es una sociedad anónima. La gente invierte para hacer un partido. Por eso no aguantan una elección. No aguantan una elección. Usted lo raspa y ahí no hay nada. Lo que usted nos está diciendo es que la penetración del crimen organizado en todas sus manifestaciones, o en cualquiera de sus manifestaciones... Está infiltrada en todas sus manifestaciones. Y así está infiltrado en el sistema judicial, así está infiltrado en el sistema legislativo, y así está infiltrado en el sistema legislativo. ¿Y cuál es su opinión del actual gobierno? Ha sido nefasto, porque es un gobierno ausente. Es un gobierno que ahí está, pero nadie sabe para qué sirve. Es como el ombligo, ¿de acuerdo? Está en el centro de todo. El ombligo sirve para el gobierno. Servía, sirvió por lo menos en algún momento. Sirvió, pues sirvió. Después no sirvió. Pero eso no es así. Eso no es así. Entonces, eso es lo que pasa, es decir, el país está céfalo. Y si yo fuera presidente y la Asamblea de Costa Rica ordena una investigación en mi país, yo en cinco minutos llamo al embajador y le exijo a Costa Rica que me dé una explicación por esa intervención. Y si no me la da, rompo relaciones. Es que esa situación que usted está escribiendo de Guatemala, que está muy cerca de la red. Eso es lo que estamos nosotros llegando, ¿eh? No. Estamos jugando todos los números para hacer eso. Sí. Tengamos cuidado en Panamá, porque para allá vamos. Al lado está Honduras. Ah, bueno, ahora mismo. Es una situación muy parecida, porque incluso la propia presidenta no ha podido nombrar un fiscal general. Sí. Cuando uno llega a esos niveles, es que se traba el mecanismo. Sí, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que un fiscal general termina siendo una pieza importante. ¿Por qué? Porque él tiene que ver con perseguir el crimen organizado, tiene que ver con perseguir toda la corrupción estatal, toda la corrupción de las mafias, que son las que están manejando el sistema político. Entonces, hay que llegar a un lugar como El Salvador, en donde hay un presidente como Bukele, tiene claras sus objetivos y se ha impuesto. Ahora, le dicen que es dictador. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el ejército guatemalteco? Que hasta cierto punto era la especie de fiel de balanza. Yo le pregunto, ¿y qué pasa con el ejército venezolano? Bueno, es parte de la mafia. Es que esa es la tristeza. ¿Cómo se llama el pelotón mejor formado del ejército venezolano? Ah, los caibiles. Caibiles. ¿Usted sabe que leía en México que los protectores, los mejores protectores, la gente de seguridad de los carteles más importantes de México son caibiles? Caibiles. Caibiles. ¿Es así? Es cierto. Es que, mire, esa fuerza es una fuerza de combate y de subsistencia. Y son unos guerreros. ¡Ah! Son terribles guerreros. No, es decir, si nosotros tenemos... Mire, en Guatemala hay que tener cuidado porque el clima está hecho para una revuelta. Y una revuelta sangrienta. Que no es Guatemala, no es Brasil, no es los Estados Unidos. No, 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 no. Nosotros los guatemaltecos somos otros. Que hay una protesta en la presidencia como el 6 de enero o el día de Lula. ¡Nada! No, no, no. Aquí va a ser peor. Ah, no. En Guatemala, es que mire, además de... No, Guatemala fue la capitanía. Una de las cosas que yo... Yo tuve muchos compañeros guatemaltecos. Usted me corrió y me dice, presidente, Guatemala ha desarrollado a lo largo de su historia un nivel de autonomía que la política exterior prácticamente ha sido insignificante para el desarrollo interno. Y ha producido un Estado que ha llegado a estos niveles, un Estado en el que ha fallido en términos democráticos, en términos legales. Totalmente. Entonces, la utilización del offer, la utilización de la justicia como instrumento político o la política como instrumento de la... Fatal. Ha sido también su cercanía a México. Todo, todo compila para un Estado. Por eso le preguntaba, y si no es Areola, entonces ¿qué va a pasar? Es que le digo, usted ha tocado temas geopolíticos interesantes. La frontera con Estados Unidos, hoy, es Guatemala. Sí. Si ustedes van a ver la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, y dicen, pero aquí, ¿qué pasó? Usted sume las embajadas de todo Centroamérica, métalos en un complejo y ahí está. Y entonces uno dice, pero qué, ¿por qué los Estados Unidos tienen en Guatemala una embajada de este tamaño? Es decir, por alguna razón tiene que ser. Ah, ahora averígüela, compadre. Es difícil. Y todos esos intereses son los que ahí están. Claro. Guatemala, sí, es un país de 20 millones de habitantes. El Triángulo Norte, como se llama Salvador, Honduras y Guatemala, no tiene su origen en... No, somos lo mismo. Es como que si usted hablara de... Chiricano, Colo, de Colón. Panamá, Colón, hay más diferencia entre Panamá Central y Colón que entre Guatemala y el Salvador y Honduras. Sí, de acuerdo. Étnica y culturalmente, somos lo mismo. Nosotros, la verdad es que podríamos perfectamente convertirnos en una sola nación. Ahora, lo que sucede es que algunos, por ejemplo, para decir verdad, con todo su radicalismo de la política hondureña, ha tenido más estabilidad que Guatemala y el Salvador. Porque las oligarquías hondureñas han sido un poquito más prudentes. Menos voraz. ¿Ah? Menos voraz. Menos en... En cambio, la guatemalteca. No, eso nunca se han conocido. Mire, le voy a decir otra cosa. Usted está hablando de Guatemala como la Capitanía General. Y es cierto. A los guatemaltecos no se nos quite esa idea de que fuimos Capitanía General. No es que lo digamos, es que la conducta cultural es así. Entonces, eso es muy serio. Además, es el país más poblado de la región, de Centroamericana. Y grande territorio también. Tiene el producto interno bruto más grande. Y es como, bueno, hemos sido país líder. Nosotros hemos sido la, ¿cómo se llama? La frontera para impedir la invasión mexicana hacia Centroamérica. Es decir, Guatemala tiene características muy, muy interesantes geopolíticas que no se pueden ignorar en un conflicto de esta naturaleza. Así es. Para dejarlo con pensamiento y en contra de lo que usted está diciendo. Desde el punto de vista geopolítico, Guatemala es importante. Pero mayor importancia tiene la República de Panamá como conectoras de dos grandes. Ah, no. Es que ese es... Dos roles distintos. Esa es hoy no. Mire, yo le hablo a usted culturalmente. Ahora aquí, si usted habla geopolíticamente en términos de movilidad, trasiego, interconexión, lejos. Panamá. Panamá y Egipto. Le tengo un gran aprecio a Guatemala. Gracias. Don Jorge Serrano Elías.